Bombazo en el mundo deportivo. El Comité Olímpico Internacional tomó la histórica decisión de excluir al bolseo de las justas olímpicas, determinación que se empleará en los Juegos de Los Ángeles 2028. En este orden de ideas, el COI ya le habría notificado a todos los comités la noticia, que por cierto se da por cuenta de irregularidades técnicas y financieras, al igual que certeras acusaciones de corrupción contra la Asociación Internacional de Boxeo. Se trata de una sorpresiva decisión para las diferentes delegaciones del mundo, especialmente la colombiana, que encontraba en el boxeo una oportunidad de oro para conseguir éxitos a nivel olímpico. Vale recordar que se trata de la cuarta disciplina de más medallas que ha dado el país.